En fase R me sobra la RAM, tira la piedra, esconde la mano, hay paladar, para tanto caviar, en extinción no me van a cazar. En fase R me sobra la RAM, tira la piedra, esconde la mano, hay paladar, para tanto caviar, en extinción no me van a cazar. No soy G, soy OG, tiré el arma Mr. Police, tengo el paquete y se marcan los jeans, reparto filetes y pongo el cheese, cheese, cheese. Cogiendo carroña, like condo, ruina llama y no respondo, cada cuenco tiene su morro, cada vez toco más el fondo. El gel lag no me deja avanzar, veo red flag rebobina hacia atrás, suena el tic tac, esto me va a matar, si corto el cable lo hago a la far. Vamos montados haciendo Willy en el track y me ves to loco nena pero tranqui, me llamo Petit y tu eres Cathy, en busca de candy o pasada de pastis. Pasa un mes en el mismo weekend, esto no me relaja na, R10 con las ambas en los pies dentro del maracaná. Tú sabes, he juntado lo agudo y lo grave, he abierto los mares, dale, voy sanando mortales, en el camino cristales. Humo en la boca de la chica que me quita los males, dale, zum zum, así me sale, cargo y pum pum a los rivales, vale. Ha llegado el equipo, te quita el lipo, no busques un favorito, como chocan bonito, lo cocinan rico, te hemos cerrado el garito. Una pena vivir engañado, estás debilitado, acabarás colgado. Quieres ser yo, me siento agotado, nunca me has notado, me quieres velado. Más valor, más dorado, arras ganador, no te hablo de cash sin perdón, voy cruzado a gas, fui mi opción. No me dejo atrás, alto rendimiento entrenando. Tú, no me vengas mamando, estoy representando al mando, estás muerto arruinando. Cambiamos cuando viajamos, nos relacionamos con nuestros estados. Vos, dale, lo solucionamos, no hay dos, voy a hundir a esos tiranos. Ser tú es como una tortura, pura amargura, puta basura. Salgo del cuerpo, es una aventura, vivo, despierto, mi alma perdura. Si eres una puta fuera de mi lado, yo no soy tu chulo, digo lo apropiado. Sabemos quién eres, aunque vayas tapado, si te jodo acabarás dilatado. Alguno se me puso irritado, para mí no es tan complicado, es delicado, no se ha tocado. No se por qué es tan preocupado, nunca he evitado, ya me he presentado. Así se queda organizado, yo no me vendo, todo está comprado, estoy en los cielos porque he pecado. Que le follen al boss, fumo en glass, tengo a dos que hacen cash, solo uniendo dos puntos. Libertad pa'l que se cago más que presunto, si no sabes del tuyo no hables de mi mundo. Bro, me aleje de ser que estaba en lo profundo, no, me contaste cosas que no te pregunto. Dar al lundo, dame shatter y lo unto, sumo punto, si no lo doblan no me junto. Fuck, escriba claro tus asuntos, para choque doblados, gomas de un lock, de un no-block, solo meta lo que apunto. Blood moons bog, pero no para sumar puntos, hacen bulto, yo si me fallo me culpo, fumo arbustos, un desastre y lo luzco. Soy del hood, sé como tapar un dick gusto, tú haces fast food, yo hago fax a tu gusto. Siete aguilas, divisando un Cadillac, me emparan hoy hasta donde caen las lágrimas. Cosas serían locos, tonos, pantomima, los rebos o materia, no tengo mano de Fátima. Tengo más horas en un beat que en una nómina, original, no probé la cristalina. Me salgo del margen, ya no salgo a la esquina, bendito ese cauce, bro, maldita esa ruina. Catch me on flows, what about this, quieres this o un tutorial mucho practice? Mírame, delivering tracklist, fuck this, skyline drift casi en chasis. Dry si fumo pizza, hablando street, no te da el beat, no hay G, solo skill, rap shit. Soy así, fuck it, sale fácil el puto kit, bro, márcate neumático en el beat desde el principio. Ha llegado el equipo, te quita el lipo, no busques un favorito. Como chocan bonito, lo cocinan rico, te hemos cerrado el garito. Ha llegado el equipo, te quita el lipo, no busques un favorito. Como chocan bonito, lo cocinan rico, te hemos cerrado el garito. Corro las hierbas metidas en un tarro hermético, los niños saben que yo nunca fui simpático. Esos raperos para mí son un inédito, desde bien pequeñito escribiendo cachicos. Hace mucho que dejar de hacer lo clásico, hay que subir para saber lo que es el vértigo. Miro a la luna con mi mente de lunático, no quiero números, me quedo con los líricos. Le pongo un puto y coma, coma y coma etílico, me mola el verde y a vosotros lo sintético. Bajo la plaza y solo veo malos hábitos, me quedo en casa y me leo un par de canúticos. Eso que tú fuma a mí me sabe insípido, el camellote está vendiendo neumático. Como varios antoros no fumamos plástico, aquí la clave nunca fue llegar al éxito. Encontré su corazón por pedacico, me quedé yo sólico pero seguí cantando. Ahora quieren saber todo lo que hay escrito, historia de ti chico donde está tu comando. Aquí sabemos de hacerlo de un modo más táctico, esos raperos para mí valen dos céntimos. Pon un tema suyo, me provoca vomito, hace tiempo que deje de hacer lo típico. Pa' entender esa mierda hay que poner subtítulos, no te caes que si mi cora no da palpitos. Golpe te está dotando en un estado crítico, me la suda la ley y estoy fuera del ámbito. Me mira mal porque me gusta el sabor cítrico, tu joven mira y me pide que saque el próximo. Lo veo borroso pero quiero verlo nítido, esos chavales para mí no tienen mérito. Yo no quepo en tu juego, no discuto si veo, si vamos pa'lante no hay miedo y si caigo me ayudan yo no retrocedo. Tengo el cora partido pegado con celo, salgo a la cancha sin ganas como Marcelo. Consejos no acepto ninguno, de los tuyos no vale ni uno. No quiero dinero ni culo, si intentan comprarme y yo no valgo un duro. Intento tirarme y no pudo, más no fallé te lo juro. Piso el pedal, no hay marcha trapo, ya cien contra el muro. Quieren que pare pero no paro, quieren que me calle pero les va a salir caro. Lo tuyo suena feo, suena raro, déjate de pelis que eso yo no me lo trago. Ni fumo, ni vendo, ni tomo, no duermo, no sueño, no como. No salgo, me entierro yo solo, ni chillo, ni río, ni lloro. Siempre igual, voy a lo mío, todo me da igual. Creo que la tengo pero se me va, dice que me quiere pero nada es nada. Siempre igual, no estamos bien pero ni tan mal. Ya sé que me odian pero es normal, cada mentira tiene su verdad. Me subo a tu barco, lo mando a pique, prima no tirrite, déjeme prende un bate. Estamos repartidos en bloques como shooters, me llegan balones en la espalda al 7. Siempre con mi equipo jugando al toque, escucho lo tuyo y cara de póker. Estamos en la calle, ready pa'l trueque, estoy metido dentro, no hay quien me saque y no. No quiero más ruina, la mala vida me desvía de la misión. Cuando veas la ocasión, tú solo manda ubicación. Jugué con fuego pa' subirla al cielo y ni llame su atención. Voy en otra dirección, se me nota la intención. No te tires la guiada, no eres un rockstar, se montan la peli, le dan un Oscar. Los míos son puros, alita de mosca, vengo de lo oscuro, estoy a gusto en la sombra. Esto es precisión como cross en forma, o hacia el vaso, soy la gota que colma. Solo me importa al llenar mi bolsa, odiamos los cops, no seguimos normas. No quiero más ruina, la mala vida me desvía de la misión. Cuando veas la ocasión, tú solo manda ubicación. Jugué con fuego pa' subirla al cielo y ni llame su atención. Voy en otra dirección, se me nota la intención. Pum, pum, pum. Cana a la puerta todos los problemas. Pum, pum, pum. Aquí el río suena porque sangre lleva. Pum, pum, pum. Los perros oliendo medio la frontera. Pum, pum, pum. Desde Barcelona hasta las favelas. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum.